Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Cuando son pasadas las 8 de la noche, hoy domingo 29 de octubre, tenemos un Conamorín especial desde el Salón Alba, en la Casa Amarilla, sede de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Y vamos a estar conversando precisamente con la Presidenta, Delcy Rodríguez, Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Buenas noches, Presidenta. Buenas noches, Jorge. Gracias por esta invitación. No, gracias a usted, de verdad. Además, sabemos que en estos días todo el tema de la Constituyente tiene ciertos elementos de agite a lo positivo y a lo negativo. Y me gustaría empezar por el segundo punto, porque ha habido una campaña, sobre todo en las últimas semanas, una campaña dura a nivel comunicacional, que se desarrolla mucho en el tema de las redes sociales, contra la Asamblea Nacional Constituyente. Me gustaría que empezáramos hablando en ese punto. ¿Cómo no? Bueno, yo diría que esta es una constituyente, un proceso, como bien lo ha dicho el Presidente Maduro, retomando el espíritu constituyente del Comandante Hugo Chávez, ha sido un proceso popular, ciudadano, victorioso. Por eso no doy mucha fuerza a estas matrices, que son matrices elaboradas básicamente por el enemigo que se siente amenazado. Y se siente amenazado porque es el poder del pueblo. Es el poder constituyente originario activado. Y obviamente la constituyente no es un órgano administrativo que llegó a hacer administración del capitalismo ni de la burguesía. El proceso constituyente se activó para algo mucho más profundo, como es la defensa de la paz, la defensa de la soberanía, la defensa de la integridad territorial. Bueno, para una transformación profunda en el seno de una Venezuela amenazada por poderes imperiales. Nosotros hemos visto una oposición venezolana que ha transitado por la violencia, luego intentó una escaramuza en la participación política en las elecciones, que saludamos realmente esos factores que, bueno, dijeron vamos a ir a la política nuevamente, vamos a retomar la política. Y bueno, luego pasó lo que pasó, una victoria contundente de las fuerzas de la revolución y, bueno, eso desató más aún la ferocidad de las fuerzas contrarrevolucionarias y por eso los ataques a la constituyente. La constituyente, sin duda, estando activado el poder del pueblo, no queda la menor duda que hay sectores imperiales y que hay fuerzas oligárquicas y de la burguesía que se sienten amenazadas. Hay sectores de esos, Presidenta, no solamente en la oposición, sino algunos que se disfrazan de militancia chavista, que han insistido mucho y el ataque más duro ha venido después de la victoria en las elecciones regionales. ¿Qué decirle a los que hoy en día empiezan quizás a tener dudas o se dejan convencer por estos sectores? Yo, viniendo de los sectores que tú estás señalando, yo no los señalaría incluso como disfrazados o no. Yo agradezco más bien, porque si hay algún tipo de crítica constructiva, si hay algún tipo de señalamiento, agradezco porque eso supone que hay una esperanza en la constituyente. Y eso es la constituyente. La constituyente es que todo el pueblo se siente involucrado, que todo el pueblo de Venezuela, tanto chavista como no chavista, sienta que en la constituyente tiene un espacio para dirimir diferencia, que en la constituyente tiene un espacio para el diálogo nacional, que tiene un espacio para resolver dificultades. La constituyente debe sí encaminar debidamente, encaminar correctamente en el tema que se ha señalado, por ejemplo, el tema económico. Mira, ha sido realmente contundente el impacto en la economía. ¿En qué sentido? Basta solamente recordar los meses de violencia de abril al 30 de julio, cuando a las personas les era impedido su derecho al trabajo. Recientemente se me acercó un trabajador a agradecerme y me dijo, desde que llegó la constituyente, volvimos a nuestros puestos de trabajo. Y eso es la constituyente, el aporte que ha dado la constituyente a la paz, a la paz política, pero también a la paz económica. Lo que se ha desatado después del 15 de octubre, frente a la victoria contundente del pueblo de Venezuela, bueno, todos lo sabemos, una venganza en los precios guarimberos a través de nuevamente la manipulación ficticia de una página que marca el dólar. Y en base a eso hay sectores, bueno, que especulan con los precios hacia el consumidor. Pero la constituyente está llamada justamente al equilibrio económico, a reconstruir el equilibrio económico en Venezuela. Y no podemos señalar, no son cosas distintas. Ya el reequilibrio político se está dando a ver en nuestro país. Lo vimos el 30 de julio cuando alguna mayoría política dijo sí a la paz, no a la guerra, no a la guerra civil. Sí a la paz, no a las balas. Sí a la paz, no a la muerte. Ya ahí hay una búsqueda del reequilibrio político que había sido desajustado justamente cuando la oposición venezolana tomó el parlamento. Bueno, ese reequilibrio económico lo vamos a reconstruir también desde el espacio de la constituyente, acompañando con mucha fuerza las acciones del presidente Nicolás Maduro en esta materia. Basta recordar que el presidente Maduro se presentó ante la constituyente e hizo unas propuestas de leyes económicas. Bueno, esas propuestas de leyes están pasando por todo un proceso de revisión y muy pronto el país verá resultados muy concretos. Así que la constituyente, al tiempo que debe darse, está jugando un papel muy importante. ¿Quién convocó las elecciones del 15 de octubro? Lo convocó la constituyente y nosotros sentimos que es una victoria constituyente, es una victoria del pueblo de Venezuela. Y es una constituyente además que fue convocada por el presidente Nicolás Maduro en la búsqueda justamente del equilibrio, preservando principalmente la paz y la soberanía de Venezuela. Así que la constituyente realmente, bueno, yo no diría que es un fenómeno, pero yo sí diría que es muy profundo el proceso que vive el pueblo de Venezuela hoy. Tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría consultarle algo antes, precisamente porque la constituyente funciona en el Palacio Federal Legislativo y pareciera de unos meses para acá que quienes fungen como diputados y diputadas a la Asamblea Nacional desaparecieron de la escena política del país. ¿Qué ha venido pasando con ese poder legislativo que pareciera que ya a veces ni siquiera se acerca al Palacio? Muy bien. ¿Quiere...? Sí, de una vez, por favor. Bueno, la oposición venezolana, tú bien sabes que cuando llegó en diciembre del 2015 al Parlamento venezolano, no llegó con una función legislativa. Llegó con el plan y la idea de insubordinarse y de crear la inestabilidad republicana, derrocando al gobierno legítimo y constitucional que había elegido al pueblo de Venezuela el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y vimos el desespero los primeros seis meses. Toda la función de los parlamentarios opositores estuvo dirigida no a la función parlamentaria, sino a derrocar al gobierno legítimo y constitucional. Bueno, eso llevó a una debacle política de la oposición venezolana, porque el pueblo de Venezuela, cuando los eligió, los eligió con la esperanza de que pudieran resolver los problemas que ellos mismos habían preconfigurado para justificar una intervención internacional amparado en la figura que no aplica en Venezuela de la crisis humanitaria. Era un plan muy bien descrito, era un plan muy obvio, muy evidente, muy bien diseñado. Y el pueblo de Venezuela se los cobró en la elección de la constituyente, porque ese descalabro que ocurrió en el Parlamento venezolano por parte de la oposición venezolana, cuando se elige la constituyente, ya el Parlamento venezolano, la función que venía insurreccional de los parlamentarios prácticamente había quedado anulada. Y quedó anulada por ellos mismos, no por ninguna forma anterior. Se dio ese conflicto en el Parlamento, entre el Poder Legislativo y otros poderes nacionales, y bueno, llevó a lo que llegó. ¿Y a qué llegó hoy en el Parlamento venezolano? Bueno, nosotros lo vemos cuando tenemos sesión, que la constituyente está trabajando, está construyendo, y cuando miramos al salón de al lado, no hay quórum. No hay quórum, incluso el jefe de la oposición venezolana, el diputado Julio Borges, tuvo que salir públicamente a amenazar a los diputados opositores con la presencia en el Parlamento, que tenían que ir a cumplir, y es verdad, los diputados opositores tienen que ir a trabajar, pero no han ido a trabajar, no ha habido quórum. No, incluso hemos visto decisiones insólitas que se han adoptado sin ningún tipo de quórum. Ahora, ¿eso depende de la constituyente? No, la constituyente los invitó a través de un decreto constituyente a la relación armónica, a la convivencia entre los poderes constituidos, entre los cuales está el Parlamento y el poder constituyente originario. Le dijimos, vamos a trabajar en convivencia, en armonía. Y la respuesta es, no hay quórum, silla vacía. Así que, bueno, el pueblo venezolano es un pueblo de una conciencia política realmente muy elaborada, muy desarrollada, y ha visto y se ha expresado, y se ha expresado en el proceso electoral constituyente. El 30 de julio le da una derrota a la oposición, que no solamente llamó a no votar, sino que impidió el derecho al voto de millones de venezolanos, porque nosotros sabemos que por la constituyente votaron más de 8.300.000 venezolanos, pero no estamos tomando en cuenta los que no pudieron ir a votar. Yo, que era candidata por capital, sé que muchas personas no pudieron votar, y lo escribían en las redes sociales, porque pistoleros apostados en las puertas de los edificios no les permitían salir, o porque habían quemado calles para que la gente no saliera. Es decir, se impidió el derecho al libre tránsito para que también se pudiese ejercer el derecho al voto. Entonces, allí estuvo una lectura que dio el pueblo de Venezuela a la conducta que venía haciendo la oposición venezolana al defraude y, bueno, a la frustración de la voluntad de quienes los habían elegido para el diciembre del 2015, y se las cobraron el 30 de julio, no solamente a la violencia, sino también al desempeño que habían tenido desde el Parlamento. Y luego se la cobraron el 15 de octubre, cuando la Fuerza de la Revolución obtenemos 18 gobernaciones de las 23. Así que, bueno, ahí está un mensaje muy claro para la oposición venezolana, que es una oposición transnacional, que atiende solamente libreto desde centros imperiales, pero también un mensaje muy claro a esos centros imperiales en el mundo, que cada día quedan más reducidos. Cuando tú ves, por ejemplo, el Grupo de Lima, ¿qué es el Grupo de Lima? El Grupo de Lima es un grupo de gobiernos fracasados de Almagro, porque no obtuvieron la mayoría que se requiere en el seno de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ya de por sí, el Grupo de Lima es un grupo fracasado. No, no, o sea, lo que ellos pretendían, que era la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que era la aplicación de la Carta de la OEA, ellos intentaron de todo desde un espacio, bueno, que nosotros, tú bien sabes que Venezuela ha sido el primer país en retirarse de esta organización, pero ante ese fracaso deciden conformarse en el grupo fracasado del Grupo de Lima. Cada día son menos. Empezaron siendo 14 países, creo que ya van por 12, 11 países. La verdad que es completamente irrelevante. Ya tú ves que a nivel internacional la derrota empieza a sentirse, a pesar de que ellos intentaron e intentan o hacen ver que no saben lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque ellos siguen hablando un lenguaje de guarimba, ellos siguen hablando un lenguaje de violencia, y bueno, Venezuela está en paz, está en tranquilidad, está fortaleciendo su democracia vigorosa, está fortaleciendo el Estado de Derecho, y lo ha demostrado el 30 de julio, el 15 de octubre, y lo va a demostrar este venidero de diciembre cuando vayamos a la elección de alcaldes y alcaldesas. Bueno, unos supuestos magistrados, supuestos magistrados, hace algunos días disolvieron, o dicen que disolvieron la Asamblea Nacional Constituyente. No, aquí nosotros tenemos la legitimidad de donde corresponde, que es del pueblo de Venezuela. Bueno, cualquier tipo de paralelismo que se quiera hacer de algunos factores del poder público nacional, es realmente, yo diría que es una comedia, y no deja de ser una comedia, porque ya lo han aplicado, eso lo sabemos, lo han aplicado en otros países para la intervención de esos mismos países. Eso no va a ocurrir en Venezuela. Mira, en Venezuela, el pueblo de Venezuela, lo que está dando en medio de las mayores adversidades, y que ya Venezuela empieza a despuntar, que ya Venezuela empieza a respirar con mayor tranquilidad, bueno, lo que el pueblo de Venezuela está diciendo, en cualquier tipo de situación jamás nos vamos a prestar para una intervención. Ahora sí, vamos a una pausa, Presidenta. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre el último proceso electoral que se dio, el de elecciones regionales, además lo que ocurrió en este salón, que forma parte de esos hitos políticos de la revolución bolivariana, y sobre las elecciones también, que se vienen ahorita en diciembre, elecciones municipales. Vamos a una pausa, estamos desde la Casa Amarilla, conversando con la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Ya venimos. Continúa con Amorín. Volvemos desde el Salón Alba, en la Casa Amarilla, sede de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy conversamos con su Presidenta, Delcy Rodríguez. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales, con la etiqueta numeral ANC con Amorín. Numeral ANC con Amorín. Presidenta, dejábamos un tema en la parte anterior. Las elecciones regionales, y además lo que significó este espacio, donde vimos a cuatro gobernadores de oposición, específicamente de Acción Democrática, venir a prestar su juramento frente a la Junta Directiva de la Constituyente. Conversemos un poco acerca de ese tema. Bueno, como te decía, fueron unas elecciones convocadas y conducidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Fue una aprobación en plenaria. ¿Por qué? ¿Por qué se convocó a elecciones de gobernadores y gobernadoras? Porque necesitábamos consolidar justamente la tranquilidad pública, necesitábamos consolidar la paz que habíamos alcanzado con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. Y bueno, se convocó. ¿Y qué vimos nosotros en ese proceso para elegir a gobernadores y gobernadoras? Bueno, un pueblo en combate, Jorge. Porque nuestras fuerzas realmente fue heroico, se desplegaron en todos los estados del país. En los 23 estados del país vimos a nuestros candidatos y a nuestras candidatas, que después en la elección del 15 de octubre tuvieron su fruto. ¿Por qué la oposición pretendió nuevamente jugar a no candidato, que fue lo que hicieron en el año 2015, que era no mostrar a sus candidatos? Nosotros realmente, el país no pudo apreciar cuál fue la campaña de los candidatos opositores, que venían además de un proceso interno de unas primarias que habían sido muy complejas, donde la misma oposición, malacostumbrada a cantar fraude, bueno, cantó fraude en casi todas las elecciones donde tuvieron procesos internos, y con esa mala costumbre llegaron al 15 de octubre también. Pero ahí están unos resultados muy claros, muy contundentes. El Consejo de Expertos Electorales de América Latina y el Caribe, bueno, rindió un informe extraordinario hablando de la pulcritud, de la transparencia, de la precisión del sistema electoral venezolano. Yo lo digo sin modestia alguna, el mejor sistema electoral del mundo. Ahí está, transparente. Yo no he visto en ninguna parte del mundo cuando hay elecciones que a las pocas horas, a las dos horas, estén ya anunciando los resultados, a la media hora están publicados en la página web del ente electoral. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Si tú ves lo que ocurrió, por ejemplo, en las pasadas elecciones en Argentina, bueno, la presidenta Cristina tuvo que esperar prácticamente un mes para saber los resultados, aunque se sabían desde ese mismo día. Así que el poder electoral venezolano y el sistema electoral venezolano, que hay que recalcarlo, fue construido en la revolución bolivariana, porque basta saber que el sistema electoral venezolano en la Cuarta República también jugaba a la exclusión de los más pobres, de los más vulnerables, que no tenían, se les negaba el derecho al voto, simplemente porque no habían centros de votación accesibles. Y nosotros sabemos que el diseño del sistema electoral venezolano en la revolución, bueno, tiene 14 años, este sistema electoral automatizado, se hizo justamente para que todo el pueblo de Venezuela pudiera expresarse a través del voto. Y así ocurrió, y bueno, tenemos un sistema electoral realmente impresionante, avalado por estentes técnicos a nivel mundial. ¿Y qué pasó el 15 de octubre? Bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir, 18 gobernaciones de 23. Y tú referías que acá en este mismo salón, frente a nuestro libertador, se juramentaron cuatro de los cinco gobernadores opositores que, bueno, que ganaron en sus estados. Realmente, sin sorpresa, ¿y por qué digo yo sin sorpresa? Porque este evento electoral había sido convocado y reprogramado por la Asamblea Constituyente. Sin sorpresa se había dicho que debían juramentarse ante la Asamblea Constituyente para luego ir a prestar juramento en los consejos legislativos estadales y asumieran sus funciones como mandatario de ese estado. Bueno, cuatro de los cinco concurrieron a ese juramento y ya están en sus estados gobernando, juramentando, o sea, ya están. Solo un gobernador electo, solo uno, se negó. ¿Pero por qué se negó? Se negó contrariando lo que establece el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contrariando el sistema constitucional, contrariando las normas que están contempladas en el derecho de cada estado, en la constitución de cada estado, las normas estadales. Bueno, ¿y nosotros qué habíamos dicho? El poder constituyente originario llegó para defender al pueblo de Venezuela, para no permitir, pero ni un ápice, ni siquiera de expresión de violencia, ni de altercados con el Estado de Derecho. Eso no se puede permitir. Nosotros llegamos a consolidar también al Estado de Derecho, a darle más fuerza al sistema democrático venezolano, a la democracia participativa. Y bueno, se adoptaron. Una vez que el Consejo Legislativo, transcurrido el tiempo que está contemplado en la constitución del Estado Zulia, determinó que no habiéndose prestado juramento, declaró la falta absoluta. Y una vez que se declaró la falta absoluta, como le fue comunicada a la Asamblea Constituyente, bueno, se convocó, como corresponde, a elecciones. En el Estado Zulia, nuevamente, ya para el mes de diciembre. Eso, ¿qué expresa? Bueno, que estamos protegiendo el derecho de los electores y las electoras en el Estado Zulia, de los zulianos y las zulianas, que nuevamente fueron frustrados y fueron traicionados, porque ellos no votaron a un gobernador para que entrara en conflicto, ni para que violentara el sistema constitucional venezolano. Ellos votaron a un gobernador para que atendiera los problemas del Estado Zulia, para que diera vida cotidiana, normal, al Estado Zulia. No para que entrara en conflictos de poder. Pero eso fue deliberado. Porque este gobernador, ex gobernador, sabía que él debía prestar juramento ante la Asamblea Constituyente. Él se inscribió para una elección convocada por la Asamblea Nacional Constituyente. Y no lo hizo deliberadamente porque él está en otro plan. Que lo denunció, por cierto, la gobernadora del Estado Táchira. ¿Cuál era ese plan? Gobernar desde Washington. Ellos pretenden ir sumando la fuerza de la oposición, que cada día son más exigua, irlas sumando desde Washington ante el no apoyo del pueblo venezolano. Bueno, tener ya abiertamente, sin ningún tipo de tapujo, tener el apoyo deliberado desde el Pentágono, desde Washington. Y ese era el plan original. Por eso es que él decide ir respetar la Constitución y decide alzarse contra el poder constituyente originario. Y contra los poderes constituidos también, porque el Consejo Legislativo del Estado de Zulia es un poder constituido regional. Así que ese era el plan inicial. Lo hizo con toda la intencionalidad. No juramentarse, violentar todo el sistema jurídico, para luego irse a Washington y desde allí decir, soy gobernador en Washington, ¿no? El Estado de Zulia va a tener un mandatario. Y eso lo va a elegir el pueblo del Estado de Zulia el venidero mes de diciembre. Sobre todo los miembros del partido político al que pertenece el exgobernador de Zulia, que decidió no venir a juramentarse, incluso cuando reveló que había hecho una consulta pública en el Estado para ver si venía o no, y la gente le había pedido en el Zulia que sí viniera al proceso de juramentación. Se ha dicho desde esos espacios, desde los espacios que impulsaron la Guarimba hace algunos meses, que la Asamblea Nacional Constituyente negoció con el partido político Acción Democrática para que se diera ese proceso. ¿Hubo algún tipo de negociación? Mira, esa convocatoria a elecciones fue producto de un entendimiento de los factores políticos en la mesa de diálogo que ha sido promovido por el presidente de la República. Al igual que esta convocatoria a elecciones de alcaldes y alcaldesas expresa el espíritu de entendimiento de los factores políticos en la mesa de diálogo. Recientemente el coordinador por la fuerza del gobierno del diálogo estuvimos reunidos con el canciller de República Dominicana hace apenas tres días, justamente ajustando la reanudación de la mesa de diálogo. Así que esta convocatoria que ha hecho la Asamblea Constituyente tiene en sí ese espíritu de entendimiento con los factores políticos de la oposición donde se había hablado de todos estos procesos electorales. Así que esa es la vida que quiere Venezuela. Venezuela quiere normalidad, Venezuela quiere tranquilidad. Ir construyendo una Venezuela positiva, una Venezuela de bien. Bueno, romper con toda esa matriz mundial que se ha dado injustamente contra nuestro país. Y ese es el camino que está llevando Venezuela, un camino victorioso. El presidente Maduro lo dijo, estamos en un camino victorioso que ya no tiene retorno, que ya no tiene vuelta atrás. La Asamblea Nacional Constituyente acaba de aprobar hace algunos días la convocatoria a un nuevo proceso electoral. Las terceras elecciones que se van a vivir este año. Cuando toda la mediática mundial sigue acusando a Venezuela de una dictadura, Venezuela va a vivir su tercer proceso electoral. Mira, yo me sorprendo. Por ejemplo, hace dos días escuché al presidente de Colombia hablando sobre que él insiste en no reconocer a la Asamblea Constituyente de Venezuela. Nosotros tenemos más legitimidad que él, sacamos más votos que él. Tenemos más legitimidad, muchísima más legitimidad. A nosotros realmente nos es completamente irrelevante sus palabras porque a nosotros nos eligió el pueblo de Venezuela. Y si tú te das cuenta, en una semana la Asamblea Constituyente estará cumpliendo apenas tres meses de haberse instalado. Y en menos de cuatro meses ya habrá convocado las elecciones a gobernadores y a gobernadoras, las elecciones que se van a celebrar para alcaldes y alcaldesas. Dio un nuevo andamiaje a la Fiscalía General de la República que está dando respuestas permanentes para la consolidación del sistema de justicia en Venezuela. Así que es realmente sorprendente que en tan corto tiempo todo lo que ha hecho la Asamblea Constituyente, ¿para qué? Para el reequilibrio político en nuestro país. ¿Y un reequilibrio político para qué? Para la tranquilidad. Un reequilibrio político para que Venezuela pueda garantizar su derecho al desarrollo, para que podamos construir la Venezuela potencia. Venezuela es innegable, está llamada a ser una potencia en el mundo. Venezuela, cuando tú ves los pasos de su diplomacia bolivariana de paz, son pasos que desde que nuestro gigante, el comandante Hugo Chávez, echó a andar por el mundo, ha dejado marca. Y no solamente dejó marca, sigue marcando pasos en la construcción de un mundo también de equilibrio. Así que ese reequilibrio que necesitaba Venezuela, ese reequilibrio político que había sido roto cuando llega la oposición venezolana al Parlamento, ahí está. Ahí está. Y hemos traído más tranquilidad. ¿Y para qué? Para defender y consolidar un modelo victorioso y exitoso que ese modelo de inclusión, ese modelo de desarrollo que tiene hoy Venezuela gracias a la revolución bolivariana, ha dado fruto incluso en medio de una guerra económica feroz contra nuestro país. Es un modelo tan victorioso que ha sido así reconocido mundial, internacionalmente, que realmente es lo que significa la amenaza para los poderes imperiales porque niega la naturaleza y la esencia del capitalismo, niega y contradice la naturaleza del imperialismo. Así que bueno, nuestro modelo sigue dando fruto y nosotros estamos viendo que con el reequilibrio político Venezuela va a despuntar. No, no tiene otro camino. Vamos a una pausa, Presidenta. Al regreso me gustaría que habláramos del tema económico. Usted lo acaba de mencionar, en medio de esa guerra económica que hay contra Venezuela, cuál es el papel que ha venido desempeñando la constituyente, cuál es el papel que va a seguir desempeñando la constituyente en materia económica. A una pausa, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer vía redes sociales con la etiqueta numeral ANC con Amorín. Hoy, desde la Casa Amarilla, conversando con la Presidenta del Poder Constituyente, Delsi Rodríguez. Ya venimos. Continúa con Amorín. Seguimos desde el Salón Alba en la Casa Amarilla, conversando con la Presidenta de la Asamblea Nacional, Constituyente, Delsi Rodríguez. Dejamos un tema al aire, que además es uno de los temas cuando uno revisa los estudios de opinión que más impactan en la población venezolana y es el económico. Se ha utilizado el arma de la inflación no solamente contra el bolsillo del venezolano, sino contra la moral. Y se ha intentado mellar la moral del venezolano con un arma tan terrible como es el de la inflación, que forma parte de esa guerra económica. Hay sectores que parecieran o que pretenden que Venezuela se olvide de todo lo que ha vivido, de todas las sanciones que han habido contra nuestro país, de lo que significó a nivel económico la guarimba en Venezuela. ¿Cuál es el papel de la Constituyente en este proceso? Mira, la economía siempre ha sido utilizada como un arma política de las contrarrevoluciones. Justamente pretenden someter las revoluciones a través de procesos de inflación inducida, que es la apropiación ilegítima del salario del trabajador. Pero el pueblo de Venezuela, y yo lo voy a recalcar, más allá de la coyuntura que sin duda impacta en el bolsillo de todos los venezolanos y las venezolanas, el pueblo de Venezuela dio mensaje muy claro. ¿Cuál fue el mensaje? Y que es heroico el mensaje. El mensaje es, no me vas a chantajear, no me vas a extorsionar y no me vas a someter con la economía. Nosotros lo hemos escuchado. En los sectores populares, que podríamos decir que son sectores más vulnerables, en las capas medias que también ha sido afectada, es nosotros tenemos cómo resolver. Venezuela tiene recursos para, como bien te decía, ser una Venezuela potencia. Y lo hemos demostrado porque incluso en el marco de un bloqueo financiero salvaje, y bueno, nosotros lo vimos, nuestros deportistas, se les impedía asistir a eventos deportivos, competencias internacionales, porque los corresponsales bancarios no aceptaban el pago de Venezuela. O a través de la adquisición de medicamentos, de enfermedades crónicas en nuestro país, que también cuando íbamos a cancelar para la importación de estos medicamentos, sencillamente negaban el pago porque había un bloqueo financiero estatuido por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, hay un bloqueo real, financiero, comercial, contra nuestra patria, que sin duda ha impactado y además tenemos la situación del marcador ficticio de la moneda, de la divisa norteamericana, bueno, que realmente enloquece los sectores comerciales del país y esa combinación que es la guerra económica, el pueblo venezolano, la guerra económica no la trajo la constituyente, la guerra económica la estamos padeciendo y ha recrudecido este año, pero la estamos padeciendo desde el año 2014, como bien lo denunció en su oportunidad el presidente Maduro, cuando todavía no se entendía de qué se trataba la guerra económica, porque el enemigo no era visible. Ya el enemigo es visible. El señor Donald Trump firma un decreto, una orden ejecutiva, estatuyendo un bloqueo financiero contra Venezuela, un bloqueo comercial contra Venezuela, aplica sanciones a funcionarios que tienen funciones muy específicas en las transacciones financieras en el mundo financiero internacional. Ya el enemigo tiene rostro, se llama Donald Trump, se llama Estados Unidos de América, es decir, ya eso que nosotros intuíamos en el año 2014, porque esto lo venimos padeciendo desde el año 2014, Venezuela a pesar de su solvencia financiera no accedía a los mercados financieros internacionales, sino a través de penalidades muy fuertes, así que ese proceso que se ha venido dando contra el pueblo de Venezuela, contra las mujeres, contra los niños, contra los adultos mayores, que podríamos decir son los sectores más vulnerables de la población, bueno, tuvieron una respuesta. La respuesta es, no nos van a chantajear con la guerra económica. Y esto no es la guerra económica o la instrumentalización de la economía con fines políticos. Ha estado desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, contra Rusia, contra Irán, contra Cuba. Es decir, contra países que de alguna u otra manera no están alineados con centros imperiales, con países que de alguna u otra manera se oponen al belicismo, que se oponen al unilateralismo. Y nosotros, bueno, yo creo que eso de alguna forma también es un reconocimiento a la posición digna que ha tenido el pueblo de Venezuela de no someterse y de no arrodillarse. Aquí los únicos que se han arrodillado a los mandatos imperiales son los factores políticos de la oposición venezolana. Pero el pueblo nunca se ha rendido, ni se ha arrodillado, ni lo han sometido. Ahora, ¿cuál es el desafío que tiene hoy, no solamente la constituyente? El pueblo de Venezuela, bueno, bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro. Es justamente como una sola fuerza, como un solo pueblo. Eso no es un tema de una ley o de una decisión del presidente Maduro, porque es la batalla política. Y por eso cuando el pueblo salió el 30 de julio, dio a la batalla política también contra la guerra económica. Porque sabíamos que una persona que no tuviese la posibilidad de ir a trabajar, que se le impidiese su derecho al trabajo, lo afectaba también en su capacidad adquisitiva. Sabíamos que las elecciones del 15 de octubre consolidaban ese proceso de paz y de tranquilidad. Y al existir la paz política, inmediatamente viene la paz económica. Bueno, pero aquí arreciaron a través de los precios guarimberos y enloquecieron los sectores, básicamente comerciales. En este momento, Venezuela acaba de cumplir un compromiso internacional. Cuando se aborda el tema económico, debe hacerse como un conjunto. Porque ¿qué busca el enemigo? ¿Qué busca la oposición venezolana a través del boicot en la distribución de productos de primera necesidad, medicamentos y alimentos? Busca que el pueblo se moleste. ¿Qué buscan con el dólar guarimbero y los precios guarimberos? Buscan la explosión social. Y hasta ahora el pueblo de Venezuela ha dado respuesta política a través de los eventos electorales. Y por eso es importante la elección de alcaldes y alcaldesas. Porque es una forma también de contener, de mostrarse como una sola fuerza, de contener esas ansias por la explosión social, de contener las ansias por la guerra fratricida. Es una forma de contener también la supuesta crisis humanitaria. El pueblo de Venezuela es sabio. El pueblo de Venezuela ha ido dando respuesta. Y por eso hoy más que nunca tiene pertinencia la convocatoria a las elecciones de alcaldes y alcaldesas. Sobre el tema económico, te decía, hay que verlo como un todo. Porque cualquier acción que se tome y debe obviamente hacerse, cuando yo digo de una sola fuerza, me refiero que es el gobierno del presidente Maduro, la constituyente, los gobernadores, los alcaldes, el pueblo organizado como está organizado en el movimiento Somos Venezuela, en el Congreso de la Patria, en los CLAP, salgan como un todo en defensa de los derechos del consumidor y de la consumidora. Son derechos a los consumidores que están siendo afectados. Pero como eso toca el tema económico, tú tienes que verlo, estábamos en el marco de un proceso de pago de compromisos internacionales. Así que en ese desequilibrio que ha causado la oposición transnacional, nosotros tenemos que darle una intervención quirúrgica que permite retomar un equilibrio donde las fuerzas vivas de la economía sientan que hay confianza en las acciones y donde puede haber un entendimiento. Por eso lo que ha venido haciendo el Ejecutivo Nacional es realmente de un gran sentido. ¿Sobre qué? Sobre el precio de los productos. 50 productos que son básicos. Y sobre esos 50 productos básicos, llegar a un acuerdo con los sectores productivos. Porque de alguna u otra manera, esos sectores, algunos, los que intencionalmente no están participando en la guerra, pero los que no están participando en la guerra también están siendo afectados por el dólar guarimbero. Entonces, en ese equilibrio es que debe haber una intervención y una acción conjunta de todo el pueblo de Venezuela como una fuerza política que incluya también a sectores productivos, que incluya a sectores comerciales, que incluya a sectores financieros y como un solo todo responder frente a la guerra económica impuesta desde el exterior. En ese proceso, que además usted indica, y con el que yo estoy totalmente de acuerdo, de que el tema económico forma parte de un todo, muchas veces ciertos sectores comerciales, sobre todo comerciales, se valen de lo fácil que es descargar la responsabilidad de su propia corrupción en el gobierno. Últimamente es, bueno, pero es la constituyente. ¿Cuándo es ese sector comercial el que decide aumentar, 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 aumentar en base a un dólar ficticio que no tiene ningún tipo de medición? ¿Qué decirle, no solamente al consumidor, sino a ese sector comercial que sabe que está haciendo un acto de corrupción? Porque la corrupción no solamente se comete desde las estructuras de gobierno, esos son actos de corrupción que golpean a la familia venezolana. ¿Qué decirle a ellos? Sin duda, por eso yo te decía que hay que reconstruir un tejido de equilibrio económico, donde todos los sectores de la economía se sientan convocados. Y entendamos que el enemigo es uno solo, como guerra económica. Porque cuando un dólar guarimbero está marcando precios ficticios, el comerciante también está participando de alguna u otra manera. De alguna u otra manera está participando. Y esto supone que las leyes que se vayan a abordar en el seno de la constituyente atiendan no solamente lo estructural, como correctamente lo hizo el presidente Nicolás Maduro. Esta constituyente fue convocada con un objetivo, entre 10 objetivos hay uno programático, que es el diseño y construcción de un nuevo modelo económico que rompa con la renta petrolera, con el modelo rentista. Eso es el objetivo estratégico. Y tiene un sentido, porque fue el hecho de no contar con ese modelo diversificado de economía productiva y de economía diversificada, nos colocó en situación de vulnerabilidad, sobre el cual el enemigo imperial diseñó la guerra económica. Entonces, ese es el objetivo estratégico. Pero hay un objetivo coyuntural, que atender. ¿Qué es esa guerra económica? Multiforme, multiagencial. Y allí tienen que participar, y esa es la convocatoria que desde la constituyente nosotros hacemos, a todos los sectores de la economía. Y vamos a revisar, no solamente las leyes que presentó el presidente de la república, sino que nos estamos llamados también, por ejemplo, a revisar la ley antimonopolio, a revisar el código de comercio, incluso a revisar la ley de precios. ¿Por qué? Porque la ley de precios se realizó justamente en un momento también de guerra económica, el año 2014. Y son el tipo de leyes intermitentes que entran a resolver una situación, salen, entran y salen. Y hay que decirlo, la guerra económica muta, cambia, cambia de rostro, cambia de mecanismo, son mecanismos que van mutando y se van ajustando, y nosotros no hemos ajustado y adaptado nuestras leyes a esas mutaciones que han venido haciendo los mecanismos de la guerra económica. Así que todas esas leyes que como un solo sistema pueden impactar, van a ser también revisadas. Entonces, allí tú ves, está lo estratégico, que es el objetivo programático, está contemplado en las bases comerciales de esta constituyente, la construcción de un modelo de economía productiva y diversificada, que rompa definitivamente con un modelo que entró en crisis, que es el modelo rentista petrolero, y lo coyuntural, donde hay leyes venezolanas que se han quedado realmente en el pasado. Un código de comercio que incluso no está ajustado, sus derechos socioeconómicos, los delitos socioeconómicos y los derechos socioeconómicos, ni siquiera están contemplados. Es un código de comercio que no atiende tampoco la realidad de la revolución bolivariana y de su modelo. Así que ese conjunto, ese sistema normativo, tiene que ser definitivamente abordado. Vamos a una pausa, Presidenta. Ya regreso, venimos con la última parte del programa. Me gustaría que habláramos de quizás esa sorpresa que se generó en varios países del mundo, que obviamente tienen una visión engañosa de la realidad venezolana, después de los resultados continuos de éxito que ha tenido la revolución bolivariana. Sobre todo, en aquellos países donde se ha dicho hasta el cansancio que la revolución bolivariana fracasó, y cuando ven cómo sigue avanzando el gobierno y la revolución bolivariana, se sorprenden y no entienden. Hacer un pequeño análisis sobre ese tema. A una pausa y a regreso ya venimos con la última parte de este programa especial de Conamorín, en el Salón Alba, en Casa Amarilla, sede de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos. Continúa Conamorín. Y ya estamos en la última parte de este programa especial Conamorín, hoy domingo 29 de octubre, desde la Casa Amarilla, Salón Alba, sede de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy estamos conversando con su presidenta, Delsi Rodríguez. Entonces, dejamos ya un tema para ir a la parte conclusiva del programa. Que pareciera que a muchos pueblos del mundo, por ese proceso de los medios de comunicación, sus propios dirigentes políticos, de engañar sobre la realidad venezolana, les sorprendió o les sigue sorprendiendo los éxitos que conquista la revolución bolivariana. No solamente a nivel electoral. Salía hace un par de días un pago de compromiso de bonos de PDVSA y parece que el mundo se hubiera sorprendido. PDVSA pagó. Pero Venezuela sí entiende su propia realidad política. Sí uno de los éxitos más importantes que obtuvo el presidente Chávez y que ha continuado el presidente Maduro, es abrirle los ojos al venezolano y que entienda su propia realidad. Si pudiéramos hacer un análisis, quizás para quien tenga la oportunidad desde afuera de ver este espacio y entender o que alguien le explique qué ocurre en Venezuela. Yo siento una gran satisfacción porque desde que el presidente Maduro el primero de mayo anunció al país que convocaba al poder constituyente originario, hemos escuchado voces constituyentes en otros países, donde sus pueblos empiezan a decir, oye, pero a mí también me gustaría ser voz, a mí también me gustaría ser protagonista de mi propio destino y no que una élite o que los ricos decidan sobre qué debemos hacer en nuestro país. Así que a mí realmente me da profunda satisfacción porque entiendo y asumo que el proceso popular y ciudadano constituyente en Venezuela está en victoria. Y lo digo en victoria desde el punto de vista no electoral, sino en una victoria constructiva. Y es realmente sorprendente, Jorge, cuando nosotros vemos que en medio de las mayores dificultades económicas, postizas, impostizas, creadas desde afuera, bueno, Venezuela sigue adelante con la gran misión vivienda, que es un ícono internacional. Cuando nosotros llevamos el programa de la gran misión vivienda Venezuela a las Naciones Unidas, era sorprendente. No hay país hoy en el mundo que pueda mostrar un programa de esta naturaleza. Cuando nosotros vemos que el presidente de la República anunció apenas esta semana diciendo que ya vamos al 100% de personas que en edad de jubilarse tienen su pensión. Cuando tú ves un movimiento Somos Venezuela desplegado por todo el territorio nacional atendiendo las necesidades sociales de la población. Cuando tú ves un plan, por ejemplo, el plan Chamba Juvenil, que a mí me parece un plan realmente muy hermoso, porque es la inclusión de los jóvenes, que la tendencia a nivel mundial es justamente a penalizar a las mujeres y a los jóvenes. Y tú ves que entonces hay un proceso constituyente que coloca al centro de sus objetivos a las mujeres y a los jóvenes. Tú dices, en Venezuela está pasando algo extraordinario y es algo hermoso, algo constructivo, que marca futuro. Hace apenas también esta semana celebrábamos que el niño número 200.000, una niña de 4 años de la parroquia Katia de Caracas, era la niña número 900.000 en el sistema de orquesta. Eso es algo extraordinario, porque sabemos que esta es una política social que tiene un gran impacto en la reducción de la violencia, en la prevención del delito, porque es la inclusión de nuestros jóvenes a través, bueno, edificando la potencia, a la Venezuela la potencia musical. Tú ves que el sistema de orquesta es el embajador de Venezuela en el mundo. Es un programa extraordinario. 900.000 niños dotados de instrumentos, de espacios, de espíritu, de una nueva espiritualidad. Tú dices, en Venezuela realmente están ocurriendo cosas extraordinarias. Sigue siendo malentendida, pero sigue siendo malentendida por un grupo de gobiernos que cada día están más aislados en el mundo. Y lo digo con absoluta propiedad. Hay un nuevo mundo que se está alzando, que se está construyendo. Recientemente nuestro presidente hizo una gira trascendental. Estuvo en Kazajstán, estuvo en Rusia, estuvo en Turquía. Y bueno, ahí está el nuevo mundo. Un nuevo mundo que se construye para un mundo de equilibrio, para un mundo respetuoso del derecho internacional. Como decía nuestro comandante Chávez, para la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar. Mundos de equilibrio. No el desequilibrio que existe actualmente con los poderes imperiales que están en decadencia y que no por estar en decadencia son menos peligrosos. Todos los contrarios, se hacen más peligrosos porque su desesperación económica, su propia desesperación financiera que están sumidos en una profunda crisis económica. Una economía mundial que no tiene basamento real, sino solamente especulativo. Que en algún momento va a implosionar. Y ante ese mundo viejo que está en decadencia, el mundo capitalista, se está construyendo un nuevo mundo. Y Venezuela está allí. Le cerraron las puertas a través de sanciones y bloqueos en los Estados Unidos y en Norteamérica. Que ayer decía la vocera de la cancillería rusa, que Estados Unidos no termina de entender que ya América Latina y el Caribe no es su patrio trasero. Es otro mundo también. Bueno, mientras ese espacio decadente a nivel internacional vive su propia crisis, el nuevo mundo, Venezuela está allí, en el nuevo mundo. Así que sí hay incomprensión, hay incomprensión de minorías aisladas, de gobiernos que solamente representan y responden a los ricos, representan y responden a las oligarquías, a las empresas transnacionales, a los poderes fácticos mundiales, pero no a sus pueblos. Y entonces sus pueblos están viendo en Venezuela un ejemplo que realmente es alentador y es motivador. Ya estamos, nos quedan minutos para terminar el programa. Me gustaría, para cerrar, un mensaje de su parte. Ya cuando estamos en la mitad del último trimestre del año, ya falta muy poco para que empecemos un 2018, ¿qué le dice, más allá de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué le dice a Delcy Rodríguez, al pueblo venezolano, sobre el nuevo año que ya viene dentro de poquito? Bueno, que a pesar de las dificultades que pretenden imponerle a nuestro país, de todo ese linchamiento a nuestra identidad, a la venezolanidad, bueno, Venezuela está saliendo adelante. Venezuela está construyendo, te lo decía recientemente, cuando vemos nuestros programas sociales, cuando vemos nuestros programas en educación, toda sociedad tiene su base, y lo decía nuestro libertador. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, son los basamentos sobre los que se construye una sociedad. Y nosotros vemos que los programas en educación de la revolución bolivariana son reconocidos mundialmente, han colocado a Venezuela en un umbral muy alto a nivel internacional, a nivel de los índices de desarrollo también. Yo digo, miren, no hay absolutamente duda, que el único camino es el camino a la construcción del socialismo bolivariano, del modelo de la revolución bolivariana que trajo el comandante Evo Chávez, y que hoy un joven presidente, el presidente Nicolás Maduro, yo lo resalto mucho, porque para los jóvenes es un orgullo tener un presidente joven, de espiritualidad joven, pero también para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, es un orgullo tener un presidente que viene del seno de las luchas sindicales, un hombre llano, un hombre sencillo, un hombre del mundo de los trabajadores. ¿Qué más orgullo puede tener un país que ese, donde su presidente tiene además la responsabilidad histórica de conducir este proceso, de conducir esta revolución? Bueno, cuando uno ve lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Venezuela, cómo el pueblo de Venezuela acalló al fascismo, cómo el pueblo de Venezuela acalló a la violencia sin necesidad de ir a una guerra, razonablemente atendiendo a una urna electoral. Nosotros sabemos que hay una gran esperanza para Venezuela y que hay un futuro de éxito marcado para nuestro país. Así será. De verdad, muchísimas gracias, Presidente. Un placer. De verdad, como siempre. Y a nosotros, por el día de hoy, nos despedimos. Hoy, domingo 29 de octubre, como siempre. Te recordamos que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora. Que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau. Se les quiere. Nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal! Chau.